Oh por Dios Oh por Dios Oh por Dios ¿Lo rompieron? Alguien entró Esto es tan loco ¿La puerta estuvo abierta? Oh por Dios, miren el árbol ¡El árbol! ¡Rompieron nuestro árbol! Solo salimos una hora Esto es tan loco Alguien destruyó esta casa Esperen, oigan ¡La puerta está abierta! Oh por Dios ¿Qué hace nuestro santa allá afuera? ¡Diablos! ¡Vean lo que hicieron! Oh por Dios Mira este desastre Esperen, miren todo este desastre Todo está en el suelo Oh por Dios Santa está afuera, Odi Por Dios, es muy aterrador Me da miedo tocarlo Literalmente está al lado de la puerta Esperen, esperen ¿Por qué está ahí? Oh por Dios ¿Estás en shock? Cariño ¿Qué pasó? Cariño, nos fuimos una hora ¿Qué es esto? ¿Por qué todo está así? ¿Qué es esto? ¿Los cachorros? ¿Los cachorros están bien? Sí, los perros La silla está tirada en el piso Sí, los perritos están bien Revisemos a los cachorros ¿Dónde están los cachorros? Oh por Dios, cariño Sí, están bien Hermano, ¿es en serio? ¿Quién diablos? ¿Quién diablos pudo haber hecho todo esto? Porque está bien, los bebés están aquí Oigan, ¿quién pudo haber sido? Oh por Dios No lo sé Oh por Dios, mira la cocina Y dejaron todo súper organizado Oigan, para ser muy sincero Este desastre me parece extraño Porque todo sigue aquí ¿Revisaste? Tienes tu billetera Oh por Dios, mi habitación Cuarto debe ser un desastre Nada está bien Oh Edgar, vamos Oh ¿Qué? Oigan, miren las sábanas Esperen, esperen, esto es extraño Porque... Espera, mi laptop está aquí Y el teléfono también ¿Y mi teléfono? ¿Qué rayos? Desordenaron todo aquí Vean, tengan cuidado No sabemos qué puede haber ahí Oh por Dios No, todo Oigan, esto es muy muy raro Oh por Dios No, todo está bien, sí Todo está bien Entonces, ¿por qué hicieron esto? ¿Por qué solo vinieron? Dámela ¿Qué rayos? Sí, en serio, es muy extraño Todo está tan organizado Oigan, parece que solo desordenaron Pero no se llevaron nada con ellos Es extraño Miren a Cookie, se ve asustada Edgar, todo va a estar bien Todo va a estar bien Oigan chicos, solo relájense Solo dices eso ¿Qué rayos? Pero todo está allí, ¿cierto? Entonces, ¿por qué hicieron esto? Todo Sí, todo Chicos, miren la casa Cariño, dejaron las computadoras Todo está desordenado Miren cómo está la silla Miren la cama del perro El árbol de Navidad La aspiradora Y eso también lo movieron Todo está desordenado, chicos Miren el bolso Lo siento Todas las cosas de valor están aquí No, no se llevaron nada Dejaron las cosas de los chicos aquí ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Oigan, esto es muy extraño Miren a Santa, está allá afuera Miren Oye, no sé Pero si él hizo esto En serio Es como si se estuvieran burlando de nosotros Yo creo que tenemos Oye, lo olvidé Tenemos una cámara Sí Hay una cámara ahí arriba Sí Veamos la cámara Revisemos la cámara Pero hay que dejarlo entrar En serio, viejo ¿Un objeto inanimado? Santa No Probablemente no se está mirando Y se ríe No Es un poco aterrador Vamos, veamos la cámara Revisa la maldita cámara Y deja de hablar En serio, hermano Tenemos que revisarla Hay que hacerlo Vamos ¡Gracias! 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 Oh, chicos Acabamos de terminar De organizar Todo este lío Y No puedo creer Que regresara Él dijo Que regresaría Él dijo Que regresaría Pero Pero ¿Cómo? ¿Cómo sucedió eso? No lo sé Nos encontró No, no lo sé No lo sé Él rompió nuestro árbol Todas las cosas Nuestro árbol Están aquí Sin razón alguna Y Santa estaba afuera También Sí Nuestro santa Afuera Santa afuera Todo este lío Lo importante Es que no tomó Nada valioso Gracias a Dios Nuestro perro está bien De ninguno Él dijo que regresaría Pero ¿Por qué? No tomó nada valioso Pero ¿Por qué? No tomó dinero Ni nada valioso ¿Por qué lo hizo? No lo sé ¿Jurlarse de nosotros? Creo que solo quería arruinar Nuestra Navidad Sí No podemos dejarlo No tomó nada valioso Nada va a arruinarnos la Navidad ¿Verdad, Orly? Esto es loco ¿Tú estás, Cookie? ¿Estás asustada? Pobre bebé Él ya lo vio todo Estaba temblando Cuando llegamos a casa El Grinch asustó a Gorda ¡Gorda! ¡Gorda! Creo que Gorda vio todo ¡Gorda! Asustó a Gorda El Grinch El Grinch asustó a Gorda Pobre bebé Probablemente tenía miedo Grinch asustó a Gorda, hermano Sabes, a mí me enferma ver ese video Me enferma Se estaba burlando de nosotros Estaba bailando y haciendo algún... Burlando de nosotros Horrible Me enferma tanto ver eso ¿Qué es lo que haremos? ¡No lo sé! La Navidad está en especial Deberíamos reportarlo con la policía No, pero... ¿Qué? ¿Qué le harían al Grinch? Vamos a encontrarlo Nadie sabe dónde está el Grinch ¿Qué vamos a hacer? No, no lo sé Déjenos algunas ideas en los comentarios No puede vernos felices, ¿verdad? Sí, pero nadie nos arruinará la Navidad No, no lo hará Somos una familia feliz Nadie nos arruinará la Navidad No, no lo hará Bien, chicos No olviden Like, comentarios, compartir Suscribirse Activen la campana de notificaciones, chicos Los amo, chicos Adiós